Música 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 Alón de la Cruz Un gusto saludarte para la Bocción No Cabe Bueno, pues ya con toda Tortellería bien enfilada Todo tu espíritu de combativo Listo, pues este sábado Aquí en Planepantla contra un rival nicaragüense Platicanos quién es Pues no sé mucho de investigar Los boxeadores, pero es una de Nicaragua La verdad Vamos a hacer una gran guerra Y estoy preparado Para poder ganar Oye, un supermos que invicto Con 10-0 Que haya sido difícil ese paso Soy mini mosca Pero si este Fue Cada boxeador fue difícil Gracias a Dios Uno subo por knockout Y pues nada, si Si está difícil Bueno, mi récord Lo hice ahora Si con peleadores muy fuertes Fue mucha estatura para ser mini mosca, no? Más bien Si, mucha estatura de todo lo que me dicen que tengo Estoy muy grande para mini mosca Y no te cuesta trabajo dar el peso? No, no, no me cuesta Si lo doy bien Y no, no, no es como que me esforzo mucho Oye, estas este Con Jorge Barrera Y con Marco Barrera Que te dice Marco? Te ha practicado algo Marco? Te ha recomendado algo Marco? Si, cada que boxeo así El me va recomendando Que lleve mi Mi aire Porque no lo tengo que desgastar Soy de esas personas Que si lo ven ya Un boxeador mal Soy el que va hacia frente por el Y siempre me ha dicho que me controle mis emociones boxísticas Oye, eh Como te consideras más un peleador de choque De golpe por golpe? O un peleador que le gusta moverse por todo el ring con estrategia? No, pues la verdad me gusta de los dos De los dos me gusta porque Cuando Cuando se puede entrar Vamos a entrar Y cuando No, pues Se re Se tiene que hacer el boxeo Oye, eh Jorge Barrera te va a subir Eh, cuanto tiempo tienes ya que te tiende Jorge Barrera? No, pues Jorge Barrera me tiene desde que fui amateur Como desde los quince años Ahorita tengo veinte Me debutó a los diecisiete como profesional O sea, hay buena Buena mancuerna Buen entendimiento Si, buen entendimiento Nos entendemos muy bien Y si hay algún tipo de regaño por parte de él Pues no me tengo que agotar Porque pues Él me ha intentado Oye, y ahora con el respaldo del Latin KO de Osvaldo Quicle ¿Cómo ves tu carrera? No, pues con ellos la verdad Muy bien Es una empresa que me ha respetado Ha Ha llevado Lo que yo he querido Este No, pues Muy bien trabajar con ellos Y ellos Yo creo que están a gusto Al trabajar conmigo Aarón Pues te agradezco mucho Estas palabras para el boxeo en lo que hay Informa Mucho éxito Muchas gracias Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal